Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Fernando Alonso ha probado un Toyota Hilux del Dakar y bueno, como sabemos el piloto asturiano se está metiendo en terreno arenoso durante un test que podría derivar en una futura participación en el rally más famoso y duro del planeta y ahora vamos a hablar de aquello, bueno Fórmula 1 indica incluso resistencia ahora al Dakar, nada se le resiste a Fernando Alonso quien está decidido a convertirse en uno de los pilotos más completos de la historia participando en un amplio abanico de competiciones y bueno, como sabemos el asturiano ha tenido éxito en todas las categorías en las que ha competido aunque su mayor reto podría estar en el horizonte y bueno, Alonso ha participado en numerosos campeonatos circuitos pero nunca antes se había atrevido a sumergirse en lo que es los rallies esta situación ha cambiado y pues bueno, el piloto asturiano se ha subido hoy día a un Toyota Hilux del rally Dakar en la primera toma de contacto en el rally más duro del planeta y bueno, esta prueba se llevó a cabo en el desierto de Sudáfrica con un entorno controlado para facilitar la adaptación del bicampeón de Fórmula 1 y ganador de la edición 2018 de las 24 horas de Le Mans y bueno, parece que la denominada triple corona se le ha quedado pequeña a Alonso porque solamente le queda ganar este año las 500 millas de Indianapolis en que, como yo ya dije anteriormente, este año va a ser su segunda participación y bueno, además, Alonso también se aventura a coquetear con el mundo del off-road y no lo hace con vistas a participar en cualquier prueba sino que quiere hacerlo en el Dakar y bueno como sabemos, Toyota confirmó que Alonso no estuvo solo en esta primera toma de contacto con los rallies como sabemos, el asturiano fue acompañado por el sudafricano ganador del Dakar de 2009 Giniel de Villiers y bueno, el sudafricano cuenta con una gran experiencia en el rally más exigente del mundo y sirvió de guía Alonso durante sus primeros kilómetros a bordo del Hilux una experiencia que puede derivar en una futura participación en el Dakar y bueno, Alonso manifestó con anterioridad su deseo de realizar algo sin precedentes en el mundo del automovilismo pocos son los pilotos de circuito que se han atrevido a probar suerte en los rallies y el asturiano puede ser uno de esos valientes que se anime a participar en el Dakar una prueba que año a año pone al límite físico y mental a todos los competidores que toman la salida de esta carrera y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao